Hola, muy buenas a todos, mi queridísimo Lolo, soy Mines77 y las luces, coño, las luces Soy Mines77 y estamos aquí, el de Villagames, episodio número 4, Pokémon Iberia Continuamos con nuestra maravillosa aventura, Pokémon Tengo un caramelo y creo que se me va a lenguar la traba muchas veces, así que prosigamos Con el último episodio evolucionamos a Piruleta y a Brian Cabezón y ya está Ahora, no sé por dónde tenemos que ir, de hecho, un sila, espérate un momento, tengo puesto el ¿Y cómo voy a Andorra? Me voy a estudiar, aprovecha tú que puedes que nos estamos quedando sin vídeos Yo hago todo lo que puedo, compañero Pero no estaba aquí Uy, por un momento pensaba que estaba aquí, no sé por qué Cuidame ya un puto Pokémon, coño, que es que no hay ningún Pokémon de tipo hierro Mira, los Pokémones que tengo ahora Si quieres te pongo este, que es un hijo de puta, no sé Un Fletchinder Espermita, si quieres le cambio el nombre por Leviator Vamos a ponerle la velocidad a tope Creo que teníamos que venir aquí La ciudad de las artes y la ciencia ha sido privatizada para poder ofrecer un servicio de mayor calidad Me voy a quitar el caramelo porque es que no puedo con él No puedo hablar con un caramelo en la boca, lo siento Quizás lo pueda dar en sobres, a ver, es del equipo gaviota, ya sabemos que El mío tiene que ser el más increíble y especial que tengas, no digo más Hay uno que es una bolsa de basura llena de mierda A ver si te lo puedo dar en sobres Claro, nada me gusta más Este sobre está vacío, ¿intentas engañarme? ¡Largo de aquí! Me cago en la puta 2020, ¿es año biográfico? Cada cifra... Sí, lo he leído, paso de tu puta opinión, gilipollas Quizá un poco duro he sido contigo, pero... Es 2020 y aún no me había metido contigo Los valencianos ya gozan de los brotes verdes de nuestra gestión Valencia es una ciudad con futuro No como esos estercoleros de Andalucía Gobernada por el equipo Talante Talante, Talante, Talante A ver qué me dicen... Voy a colocar la velocidad ¡Ricullons! A ver si hay algún fot fora de la ciudad a que es mal age Todo está saliendo a pedir de Mr. Rajoy No Mr. Rajoy, perdón M. Rajoy Pronto todos los pokémons de agua serán nuestros Yo hablo con todos los de la ciudad Si salgo de aquí, tengo que volver... A ver si puedo volver a entrar Yo qué sé A ver qué dicen estos ¡Ah! No me hablan Ciudad de las artes y las ciencias Pues vamos aquí Esto era un museo Cerrada Vaya Y aquí no puedo entrar Tampoco puedo entrar Escuchadme, he pagado 500 pavos, eh 500 putos pavos para esto ¡Mira! ¡Qué chulo! Esto me recuerda como al Animal Crossing Oh, qué puto va a ser por ahí Hijo de puta Que solo tienes un puto por ciento de probabilidad de aparecer por allí Ah, que me van a enfrentar Claro, cómo no Que se van a enfrentar contra mí Recruta que ha habido tal ley de que quieren luchar Bastante efectivo Hostia, puñetazo me ha pegado Podemos con ello Disculpad, eh El carnaval de enemigos se ha debilitado Vale Carnaval Sí Vamos a cambiar por... Había el cabezón Pero ya vamos a probarlo Va Voy a bajar un poquito el volumen de aquí Porque me estoy quedando puto sordo Entre la musiquita del Pepe Y luego Todos los putos nombres de los Pokémon Y los soniditos y tal El mejor El puto Amu Puto Amu No Vale Tipo planta contra tipo... Tipo agua Olvídate de triturar y mierda así De lazo y su puta madre Tú Pega el latigazo y ya está ¿Cómo me has hecho? Hostia, que me ha hecho daño con la piel Pero es el hijo de la gran puta Seguro que eres del equipo Atalante Bueno, aquí ya está todo ¿Se puede saber quién te ha dejado entrar? Menudos incompetentes, macho Si, te voy a reventar la puta cabena A todos tus putos compañeros Un wing-woo Pero ¿Por qué empieza primero, eh? ¿Cómo? Este es tipo volador Pero también es tipo agua, creo, ¿no? No es muy efectivo Le quita la mitad de la vida Algo tiene que recuperar Bueno Tampoco es muy... Por... Muy... Tampoco es muy del otro mundo Es ataque, o sea Es en plan de me revientas Enseguida Pero bueno Por favor Puedes atacar ya ¿Pero qué? Claro ¿Cómo no? Se va a reventar Vamos a ver No, las opciones las tenemos aquí 50 Usar Vale Eh... Hidropulso Me van a reventar Me van a reventar, ¿verdad? O sea Yo lo tengo claro Él lo tiene en claro Me está partiendo el lomo Le estás partiendo el lomo A la rana, por favor No es muy efectivo Pero me lo cargo Con espermita Me cargo a la gaviota No os preocupéis Me cago en persecución En todos tus muertos ¿Cómo lo ves? Si te escupo te ahogo Pa' ti Y desestabilizas No sé si tendrá Cambiar Pokémon Sí Vamos a poner A Fletchinder No sé si lo queimo ¿No? No Es que no es que es de tipo de agua Hostiaos Vaya Ah pues No, no vamos a cambiar Al Pokémon Vamos a usar Esto Usar Revivir Me dejará tocadísimo Pero bueno De un golpe aéreo Un golpe aéreo Me lo puedo cargar Hijo de mala sangre Desgraciado Desgraciado Aéreo Por favor No se lo digas a Rita Rita Ojalá sea Rita Barbera No se lo diga Ya están todos Te voy a cambiar los Pokémon Este es veneno y tierra creo que cuando evoluciona Así que debería poner A Nidorino delante Joder Tú eres muy pesada Perra Ven por culo Tú también Hola ¿Qué marca de gomina te gusta más? A mí todas En mi cabeza Habla con esa voz Krogun Pues empezamos bien Es que no puedo hacer nada contra él Solo tipo volador Porque tipo lucha contra él No le va a afectar Y tipo veneno Menos todavía Un ataque normal Bueno Hasta está confuso Porque se ha arrimado el otro Me ha hecho así con el culo Y el Pokémon se ha quedado en plan ¿Qué está haciendo? Se ha venido arriba Chinchou 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 es tipo agua Si no mal no recuerdo Así que No Pues ya está No lo cambies No te dan confu ¿Cómo que te dan confuso Que te hace daño si mismo? Tú estás un normal ¿O qué te pasa? Me cago en la puta Joder Joder Me cago en la puta Perfecto Tico agua No creo que me afecte mucho Un ratipo agua Mierda Doble patada Pero ahora lo revivimos No os preocupéis O sea Nos lo cepillamos a todos los que se planten por delante Y ya está No hay ningún problema Va a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar a este para darle más nivel Ojo que me pueden venerar en cualquier momento ¿Eh? ¡Juy! Ahora ya está Minera vencida recluta gaviota cristian Estás Perturbando mi paz interior Ven por culo Gilipollas Cochila Revivir Usar Vale Super poción usar Vamos a quitarnos a este de encima Pero vamos a ver Anormal ¿No te han dicho que no puedes estar aquí? Es valenciano ¿Eh? Se nota Póligo Tipo tierra Contra tipo agua Quizá No es que Tipo lucha Contra este hombre No va a hacer nada Pero se va a envenenar O sea que Hemos ganado Tipo volador Contra tipo agua Vamos a probarlo Tengo una puta manía De aspirar para adentro A ver si se muere Mochila No pasa nada Porque el veneno que le queda Se lo va a llevar por delante Se ha habilitado 1172 puntos Recuta gavita pardo Esto con Franco no pasaba Hasta luego Oh Wild Lord Wild Lord ¿Era la evolución? ¿Este era Wild Lord? Un Lapras Yo quiero un Lapras ahora No sé cómo ha dicho No me he enterado Le he dado al botón de Va Ya está Poliwag ¿De qué te ha servido? Es súper efectivo Dice ¡Qué perro! ¡Joder! No me mates WINGUL Sí, vamos a cambiar Porque vaya Vamos a hacer con este Si son de tipo agua Salgamos a Brian Cabezón O sea No me complico El problema está Como sea tipo agua Y algo Ahí ya Ahí ya puede estar La cosa jodida Pero vaya Que este es tipo siniestro Otra menos O sea que podemos Usarlo contra Varios más No, porque va a sacar uno ¿Ves? Uno tipo Agua Agua jet Me comen los huevos Tu agua jet Y tu puta Madre Madre mía Ataki Insofacto Impresionante Solo sé que no sé nada 1120 pavos Toma Jódete Puta Eh No perturbarás A la comandante Rita Es que es No sé Parece que en Star Wars Sacados Comandante Reina Es que no cambian los pokémons Vamos a envenenarla al menos O nos vamos para casa directamente No te preocupes Es que si salgo del centro O sea si salgo del escenario gráfico Tengo que volver a pagar 500 pavos Y la verdad es que No estamos como para Desperfarrar pasta O sea que son 500 pavos Que no es moco de pavo Si pudiéramos Aprender el movimiento Drenadora Venta cruel No Limonada Si En cuanto consigamos El movimiento Vuelo Nos vamos a Pueblosa Por limonada Pero vamos Corriendo Que son 80 Y encima están más baratos Que las pociones Me vas a reventar el orto Compañero Poquito a poco Pero Poquito a poco Hay que tener ahora Cuida con el Con el repetición Hijo de puta Tipo fuego No Vamos a cambiarlo Por macho Machoque Perdón Desquite Para el Para repetición Maldita mugre Mochila Vamos a usar Super poción La limonada Solo para uso De combate Porque si no No Yo quiero eso Yo Nosotros seremos malos Pero la alternativa Es mucho peor Ya bueno Supongo que Para vosotros Más vale Malo conocido Que malo por conocer ¿Verdad? Bueno La suelto Eh Putos peperos Aquí somos Un Una asociación Le Villarimes Es una asociación Apolítica ¿Vale? Somos rojos Pero somos apolíticos O sea Puede ser facha Lejos Pero somos rojos Y tú Y somos apolíticos No nos interesa Lo que tú Lo que tú Abrí en política No te preocupes A no ser que te tengamos Muy cerca Y nos den mucho asco Entonces te jupiremos Pero somos rojos No os preocupéis Vamos a Una jornada Me va a reventar Me va a reventar Guardtortel 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 Creo que Guardtortel Me da tiempo Agua No le pongo yo Ahora cara Guardtortel Hijo de puta Esta manera Ir a tomar por culo Que tienes un 1% De probabilidad De aparecer Y todo el mundo Te tiene Hijo puta Para Para el parque Doñana Y su puta madre Hombre 1% 1% Nos seguirás Votando Y lo sabes Mucho me temo Que no Más PP Pero que hijos Pero que hijos de puta Pero que hijos de puta Mochila Vamos a recuperarnos Porque nos va a reventar La mujer esta Vale Vale Vamos ahora A cambiar Los pokémones Antes he visto Un vídeo En plan De lo mejor Y lo peor De cada generación Minus mal Que estamos a estas Porque juro yo Que he visto Un vídeo De la primera generación Y es horrible Es horrible Jugar con ese tipo De Si es que no se puede Y Y proporción Si es que lo sabía Si es que todos los del PP Tiran las cosas buenas A la basura ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado Hasta aquí? Si es que vaya mierda De esos ordenados Tengo Estamos usando El radar Del oceanográfico Para Darko En la posición Exacta de Kyogre Un pokémon Legendario Que se mueve Por el fondo del mar Pero alguien como tú No sabrás Ni que pokémon es ese Bueno Si te cuento Todo esto Es porque no saldrás De aquí con vida Ahora verás Lo que es El auténtico Caloret Fallar Al caloret Fallar Hay otra Rita Joder Me voy a enfrentar A estar contra Rita Para pelar Iba a decir Una vez me la encontré Por la calle en Valencia Me golpeé con ella En plan de choque Se me quedó mirando yo En plan de Coño Si es Rita Barberá Iba yo caminando Y veía como toda la gente Se iba apartando Y mirándome yo En plan de Coño Esto no es por mí Esto no tiene que ser por mí Y me giro Y de repente De bruces Prácticamente Rita Barberá Yo Cinta Lleva por el veneno Pero que hijo de puta Más grande eres Perro No tan confuso Ah Si no te doy así Te lo pulso No me mandes A casa Bien Vamos a ver Para tomarnos algo Una limonada Vale perfecto Respiro Respiro no Pero que hijo de puta Puto Energibola No tan confuso Para atacarse a si mismo Como puede ser tan inútil Tan inútil Vamos a ver Si podemos con piruleta Cancionación Garra hombría A la base de cascas No hay que usar No hay que usar Siempre el mismo ataque Es que si no te quedas Sin PS Sarpedo Esa es la evolución De la piraña De antes Revivir Aguanta 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 Vamos a quitarle Todo lo que podamos No es muy efectivo Le quita a mitad Estoy bastante contento ¿Qué es eso? Me envía una imagen por el chat ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué chulo! Es una referencia En plan de que ese juego está basado en El viaje de Chihiro Iba a decir, ¿la princesa morona o qué? El de Legend of Zelda Bright Will se llamaba, ¿no? Lo quiero jugar, pero no me acuerdo Nunca del nombre ¿Para qué os voy a mentir? Lastima que sea mío, ¿eh? De aquí a que lo juegues Es que no sabes ni el título Te mataba a patadas De aquí a que lo juegues Hasta luego, Lucas De aquí a que lo juegues Estás hasta muerto, incluso, si puedes Sí, sí, sí Estoy jugando Ahora verás Contra quién estoy luchando Ahora cuando lo derrote Este último Pokémon Verás Energibola Tu casa Puta borracha Está muerta No puedo Ahora no puedo insultarla Porque está muerta, ¿verdad? No A la mierda Yo lo he dicho yo antes No te dañes a ti mismo Lo que faltaba Ya no está No, no está confundido ya, ¿eh? Bien La Rita ¿Sí? Estaba diciendo antes Que el de Villarrealms es un grupo apolítico Que somos rojos Pero a políticos Eh Que no te vamos a decir nada Según tu orientación política Depende si estás muy cerca Minero ha vencido a comandante Gavieta Rita ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¿Cómo te atreves a humillarme de esta forma? Encima de que Valencia está en el mapa Gracias a mí De todos modos Aquí ya no se me ha perdido nada Te propongo un trato Me dejas marchar Y te doy esta llave Para acceder a nuestro Jefe Llave del Museo Príncipe Felipe No puedo Me voy a enfrentar contra el Príncipe Felipe Perdona, rojo lo serás tú Ya, bueno Aquí de la parte guay Somos de la derechita Cobarde Hijo de la gran puta ¡Oh! ¿Quién eres tú? Mujer científica Gracias por expulsar al equipo gaviota Aunque Lamentablemente Se han llevado muchos Pokémon Que hijos de puta, ¿verdad? Unos pescaditos fritos aquí ahora ¿Tú quién eres? Nuestros Lapras han puesto un huevo hace muy poco Al ser una especie en peligro de extinción Me gustaría que este huevo lo cuidara a un estrenador experimentado Lo siento Tú todavía pareces muy mindón de Supongo que será cuando Te pases la liga Pokémon Puedes venir a por un Lapras Vendremos a por un Lapras ¿Tú qué dices? El equipo gaviota quiere hacerse con el legendario Kyogre Para ello se ha aprovechado de nuestro sonar oceánico Para dar con su posición Pero que hijos de puta Mal nacidos Desgraciados Putos fascistas Hemos expulsados a esos ladrones de este edificio Pero su presencia sigue siendo muy fuerte en esta ciudad Para vosotros, jugadores Teacermundistas Nada ¿Puedo entrar aquí ahora? ¡Oh! ¡Hari! Dicen que el Pokémon Eevee es capaz de evolucionar a formas muy variadas Mediante la exposición de estas rocas No sé A mí las únicas rocas que me interesan son las del Whisky on the Rocks ¿No serás tu familia de Sabina? ¡Anda! Desde aquí puedo ver mi chalet de Pedralbes Por supuesto pagado de forma limpia Sin ningún tipo de comisión ilegal Bueno, bueno, bueno ¡Uh! Pero bueno ¡Qué derrocho de estatuas! Podríamos hacer un recorte y colocar figuras de cero Figuras de cero de inmigrantes en su lugar Coño, las estatuas con un huevo ¿Qué quieres que te diga? Hiperproción Muy bien Nuestro líder se ha asociado con un extraño profesor Pokémon Se ofreció a pagar los so... Se ofreció a pagar de sobres en B Pero dice que nos ayuda de forma puramente vocacional Sí, coño Que le da sin querer la barra espaciadora, señora ¿Quieres problemas? Pues escucha nuestro lema Para proteger a Iberia de la apodemización Para unir a todas las naciones en una sola nación No, perdón Para unir a todos los nacionales en una sola nación Para denunciar a los enemigos de los recortes y la privatización Para extender nuestro poder más allá de Cataluña El equipo gaiota viaja a la velocidad de la B Ríndete ahora, prepárate para luchar Aparece una gaviota ahí ¡Mierda! Energibola Golak puede dormirme, así que primero a ese Y tú vas a usar ascoas contra ese ¿Cuántos focos tengo? Vaya Ya lo sabía yo que ibas a por mí, ¿verdad, eh? ¡Hijos de la gran puta! ¡Mizorino! Al menos uno de tipo tierra Va por la izquierda todo el rato, ¿eh? ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Adiós! Ya lo nutuyo yo ya ¡Mátalo! Nivel 34 Puta madre Usó picotazo de neno Primo, que ya no hay nadie Mejor nos vamos De putas con el dinero del contribuyente Puedes pasar, si total Nosotros estamos aquí solo por los sobrecitos Tengo que pasar Tengo que jurar a mis Pokémones, donde está el... Está por aquí Señores Mmm... No, de momento está bien, ¿no? Sí Lo que no entiendo yo es porque hay veces que no Porque hay veces que no Que no sale el Pokémon Eh, Rajoy A pesar de la derrota de Rita El plan ha salido adelante La estoy muy agradecido a Profesor Elario Soy yo el que está en deuda con usted Por permitirme con su capital Seguir profundizando en los misterios De los Pokémon legendarios Como se nota que el equipo Gaviota Es el que maneja el dinero en esta región Y así debe seguir siendo Será mejor que me marche ya a Ibiza El sonoroceánico nos indicó Que logre cerca de sus costas Muy bien Me reuniré con usted en cuanto pueda Pero recuerde el trato Tenéis un mes para usar aquí Ogre Como plazca Tras ello pasará a estar en mis manos Soy un hombre que da la cara Aunque tenga que ser por Por plasma Por plasma Por plasma ¿Por qué? Le entregaré el Pokémon Una vez lo hayamos utilizado Para aplastar al equipo Y Imparapla Imparapla será uno catalán Buenas tardes ¿Eres tú quien está causando tanto alboroto? ¿Tú de nuevo? Noto que tienes cierta adicción En meterte en asuntos ajenos Minero Ese es tu nombre ¿verdad? ¿A ti qué más te da? Dime Minero ¿Has visto alguna vez a Lugia sobrevolando el Mediterráneo? ¿Al colosal Reginjas dando forma al peño de Gibraltar? ¿Al poderoso Groudon haciendo temblar toda la meseta central de un terremoto? Yo he podido gozar de todos esos privilegios Los Pokémon legendarios son criaturas extraordinarias Capaces de lo imposible Todo ciudadano debería poder contemplar a estos Pokémon al menos una vez en su vida Sueño con un mundo en el que los Pokémon legendarios sean accesibles para todos Independientemente de la posición social ¿No te parece un sueño hermoso? Ya veo No entiendes nada de lo que digo Dejaré que sean mis Pokémon los que hablen por mí Dime que no tiene Pokémon legendarios Profesor Hilario quiere luchar Metan ¿Este es? ¿Metan qué es? Metan es tipo metal Pero siniestro quizá le haga daño Buah, que si le hace daño Pero es que hijo de la gran puta No pasa nada Este es un poblador No sé por qué no atacas Pero me voy a aprovechar de ello Me he cojo con la puta madre Me he cojo con tu valla cidra, perro Toma, nivel 38 Vamos a cambiarlo por piruleta Curioso A la pagasa Profesor Hilario Tus Pokémon legendarios de mierda Tiene su potencial innato, joven Esto es lo que pasa cuando no me tomo en serio los combates Estoy desentrenado Tú ganas, vine de Valencia De todos modos ya he perdido demasiado tiempo aquí He de poner rumbo a Ibiza ahora mismo Pero me cago en la puta madre Minero Por fin te encuentro Tenemos que hablar de cosas muy importantes He avisado también a Sofía ¿Qué es lo que quería? Uy, perdón Esta es Sofía ¿Qué es lo que quería, profesor? Estaba ocupada entrenando para retar al líder del gimnasio de la ciudad Han llegado a mis oídos los últimos acontecimientos que se han dado en Iberia He de advertiros que corréis un grave peligro No se preocupe Antes tenía miedo Pero ahora veo lo fuerte que puedo ser Con la ayuda de mis Pokémon La vida no es tan sencilla como creías cuando vivías en Albacete Existe gente tan malvada como fuerte Y habéis llamado su atención Debéis evitarlos a toda costa ¿Sabía usted los peligros que conlleva nuestro viaje? Y aún así Nos animó a salir del pueblo Vaya un irresponsable No contaba con la aparición de cierta persona de mi pasado ¿Quién? Minero ¿Has conocido al profesor Hilario? Sí Fuimos compañeros de universidad Y durante mucho tiempo le consideré al mismo tiempo un amigo y un rival intelectual A partir Le perdí la pista cuando se fue para cursarse unos estudios posgrado en la universidad de Teselia Lo único que sé es que se matriculó con honores en unos estudios relacionados con los Pokémon legendarios Y ahora ha vuelto a Iberia Y parece estar condenándose Condeándose Perdón Codeándose con los peces gordos de la región Un segundo por favor Que me estoy ahogando coño Haced mi caso Centraos en conseguir medallas Evitar cualquier tipo de conflicto con esa gente Eso díselo a Minero Que no para de meterse en líos A mí me gusta estar tranquila No puedo garantizar que no investiguen a las personas del entorno de Minero Bueno No he venido solo a daros la chapa De hecho quería hacerte un pequeño encargo Minero Verás en la isla de Ibiza vive un compañero mío El profesor Pino Más adulto que un pino y más tonto que un pepino Ha estado un tiempo estudiando los Pokémon de la reserva de columbretes Y quiere compartir su informe conmigo ¿Podrías viajar a esta Ibiza y traerme el informe? Aunque para ello Necesitarás surf para surcar los mares Y solo con la medalla del gimnasio de esta ciudad Se permite surfear Vale Pues Que te den por culo ¿De verdad es tan peligroso viajar por Iberia? Debería haberme quedado en Albacete Uno Aquí hemos estado ¿Verdad? No puedo entrar Vamos a Destrozar a estos ¿no? En que se especializaban estos Este gimnasio Creo que era tipo agua No, tipo fuego O sea que tipo planta Poco vas a hacer Hola Tete En este gimnasio de fuego Vas a pasar un poco de calor Así que toma esto Limonada Puta madre Para extender el fuego Todas las fallas Bien Me río en tu cara El nano El nano El nano Que no falté El nano Es Lugma No te preocupes Podemos contra ello Bien Siguiente Pokémon No me queda otra Seguro usando ataques de agua Hasta cargármelos a todos Monferno No Oh Este es el El Un inicial Por suerte Podemos con los de tipo fuego O sea Vamos a ver Pues chico ¿Vas a parar ya o no? O sea Podemos con los de tipo fuego Mi Pokémon de tipo agua Tierra Aguanta bastante Así que Ten por culo Todavía estaba En fase de volumen Debería ir al gimnasio O sea O sea No Imagina Si no Perdona Al centro Pokémon Centro Pokémon Arte con todo Dejar Pokémon Es que esto no es tipo tierra Cuando evoluciona tipo tierra Necesito sacar tipo agua Sois lo mejor que tengo Deberé confiar en vosotros Hijos de puta De hecho creo que Floatjean estaba hasta muerto Pokémon 34, 28, 26 Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo ¿Te interesa un descuento de MyProtein? MyProtein Calixto Joder tipo fantasma Me cago en tus Todos tus muertos Ya me has destrozado Todo lo que tenía pensado Bueno este no es tipo Este es tipo Fantasma tipo fuego Quizá O sea Los dos a la vez Quizá No Este es agua Me joder Ya Ya sé que estoy quemando Aguanta por tu muerto Camerú No Esta es la evolución de Númel Chapo Ya está Es que El mejor Pokémon que tengo No lo puedo tener herido Es gratis curarle Así que lo hacen por culo Además tampoco es que tardemos un huevo En llegar hasta aquí O sea Dejaos de mierdas Niño rato David Quiere luchar Bonita Agolodosa Que hijo de puta No lo había visto ni venir Es el mejor ataque de todos Quilava Quilava también es un inicial De Quilava creo que sí que es de la primera De la primera generación de todas Que era el Torchic 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 Chicorita No Torchic no El de planta era Chicorita Eso sí que me acuerdo Torchic Chicorita Pokémon Pokémon Objeto Objeto Uy Mierda Tu puta madre No está al repartir experiencia Toma Toma Ehhh Onda Volteo No puedo Ataque de un hijo Cuyo Cuyo Tico Empotencia Valía Según el agresor Brillo mágico Tumba roca Golpeadero Imagen Ladrón Energibola Calcinación Terreno Es que no No El Como Estaba pensando en cambiarle un movimiento a este Al Pokémon de agua Pero Ah que esto es una falla Son tres iniciales de tipo planta Tor Terra Bulbas Bulbas No Bulbas Y no sé cuál más El otro era Redek Algo así Pero esto no es una falla Que hijos de puta Uns Y no Soon They Are B Low Y no A B Otton Ou L At Done ¿cómo queréis que le prenda fuego a esto? me he colado en este gimnasio para echarme unas fotos bullpicks no me ha gustado bullpicks, no sé por qué, o sea, tiene una forma que es en plan de otra vez a bullpicks, no, gracias esta es la típica señora que tiene tres chihuahuas y los tres son iguales mi suegra, por ejemplo maccargo, no está la evolución del que tenemos ahí en la piscina esa de lava la vida del influencer es dura pasó tres horas decidiendo cuál es el ángulo adecuado para la siguiente foto que petita es el ángulo oh 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 ¡Noooo! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Puta! 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 ¡Oh, Dios! ¡Sant Pedro! ¡Oh, las fallas! tira mierda vamos a enfrentarnos a ti porque quiero reventarte la boca más que nada, no te preocupes no he leído lo que ponía, solo estaba pensando calvo enemigo, le reviendo magma la evolución de este mola un montón hijo puta sí, pero si eres un puto mierda de Pokémon, pues poco vas a hacer me vas a reventar el culo en el último momento, o sea, es en plan yo queriendo hacerme el chulo, reventándole y va este y me revienta a mí ya está muerto ya está muerto el mismo lo ha dicho el arroz con pollo yo me siento mal yo me siento mal yo me siento mal ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Que me van a apagar las fallas, los hijos de puta! ¡Los primos! ¡No para allá, me cago un lío y todo lo que hable! ¡Mierda! O sea, queda como el lagmer ahí chafado, ¿no? ¡Mierda! 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 a reventar por tu boca por tu puta culpa me van a reventar todo esto no voy a usar limonada contra ti aumenta ligeramente los que ve máximo del ataque que elijas de un pokémon tengo tres debería usarlos esos tres esos tres caramelos y ya soleado el sol está brillando ah está bien 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 ya está a tomar por culo no pero qué cojones me cago en el cid campeador en todos sus muertos houdum al menos yo al menos llévatelo por delante me refería pero no claro si no te lo quiere llevar por delante no ser yo y quien te le pida no te preguntes supongo que al ser tipo gimnasio te alargarán la te alargarán la batalla todo lo que pueda ni más ochenta bien restaurado todo debería comprar restaurado todos si tuviera restaurado todo lo usaría eh pero no puedo porque no tengo pero qué hijo de puta tipo tierno voy a hacer nada voy a usar ataques de tipo agua o sea olvídate de mierdas y todas esas joyas al menos te lleva por delante hijo de puta rápidas rápidas si mira si vamos a aprovechar vamos a usar a flotsel mismo no piruleta porque aguantará más el fuego por no decir todo mochila 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 nitrocarga me cago en tu nitrocarga en tu cuerno en tu llama en tus pezuñas chacho mierda te cojo y te mato me hago un caldo contigo ojo puta super pociones super poción bien bolichio cruel pero desde cuándo puedes usar un ataque tipo rayo hijo de puta vamos a hacer esta gargarrombría vaya me ha matado me ha matado no sé cómo ha podido matarme pero lo ha hecho bote que hijo de puta bien ya me lo he cargado y al otro lo tengo tocadísimo al magmed ese ludicolo o sea no perdón no no quería cambiar anda ah claro este es de la de la de la arrocería esa que teníamos antes ahí no me voy a hacer no me voy a hacer o sea me voy a cebar voy a cebar todo lo que pueda y más ya has oleado mi cagón tú lo has oleado en tu paella y en tu arroz con cosas podemos cargarnoslo me gaunti me gaunti me río podemos 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 que fuerte eres por la gloria de dios toma te meto un ñapo y te tiro para casa venga el ludicolo enemigo se ha debilitado azote azote es la que aquella que no instalamos a ningún otro puto pokemon habéis comprado vuestro honor con este combate ya era hora coño ya era hora sismito espermita espermita para los amigos que buen pokemon si hubiera buen entrenador con gran gusto le entrego mi medalla toma la medalla de la comunidad valenciana ah medalla fallera toma puta madre con esta medalla en la furia del mar podrá haceros frente podréis cabalgarlo perdón podréis cabalgarla a lomos de vuestro pokemon seguiré guardando el honor de esta ciudad aunque sus ciudadanos cada vez la valoren menos ha llegado a mis oídos que un tal equipo gaviota está provocando pendencias allá por donde va que esta meteos de la plomo para aparentar la escara puño fuego pero de que vas hijo de puta esta esa cápsula 4 que es cápsula 4 un momento por favor cápsula oh cuántas cápsulas primo no pasos tan no sé si habéis el la mierda esa del pasos tan ramón pasos tan una cápsula de alta tecnología que aumenta el potencial de salud de un pokemon una cápsula de alta tecnología que aumenta el potencial de velocidad de un pokemon voy a usar carmelos raros 37 vamos a usar teatiel 38 leer lanzallamas si, 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 desde luego 95 de 100% de precisión vale esto es 70 mmmm 70 y 100% listo 60 y 100% pues ya está calcinación la cambiamos perfecto eh lo subo hasta el 38 a los si 38 38 y 38 puta madre no pasa nada eh creo que golpe roca no la tenía ninguno ninguno verdad no la tenía ninguno no la tenía ninguno este tipo tierra así que podríamos cambiarle el acuaro ese porque es que te digo yo que es que hace una puta mierda perfecto aire afilado tierra temblor calcinación ladrón imagen aumenta ligeramente la velocidad en combate al cambiar de pokemon el efecto desaparece mmmm y donde tengo el movimiento lanzallamas o o o sea que me la ha dado una vez y ya está ¿no? con esta maya y en la furia del mar mmmm vale si ajá mmmm chao has vencido al líder del gimnasio vaya cojones tienes nano sin duda mereces esta maquina oculta surf puta madre vamos a mierda es que no no se lo voy a poner a espermita no se lo voy a poner a espermita si claro 95 de 100 95 de 85 agua lodosa disparo lodo disparo lodo al agua lodosa ha hecho mucho daño y el rayo burbuja 65 de 100 pero este es 95 de 100 disparo lodo ya está no tendré movimiento de tipo tierra pero Sigo haciendo lo mismo daño 19 ¿Dónde está mi equipo? Mi equipo, mi equipo, mi equipo Te devuelvo a casa Te devuelvo a casa Puta madre A ti te saco ¿Y cuál era el otro? Creo que era este de tipo lucha, ¿verdad? Y algo que rana más gorda, macho Deberíamos cambiar a matcha O sea, a ver Si está bien tener un Pokémon ¿Qué quiere que te diga? Relajados todos Este es Agua y tierra Este es Fuego siniestro Planta siniestra De momento es veneno Pero luego va a ser tierra Veneno-tierra Pero es que ya tengo Podríamos cambiar Podríamos cambiar A Nidorino A Nidorino por el... Sí Nidorino Te vuelve centro Nivel 34 Nivel 34 Guardar Mierda 24 Sacamos Claro Porque ese Va a ser Hostia, pues el problema está que 38, 38, 33, 33 Este lo... Vamos a dejar al matcha 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 que es de tipo lucha Este es veneno-lucha ya Fuego volador Fuego fantasma Agua-tierra Planta siniestra Uno de tipo hada Sería lo que me faltaría Pero el problema está que... Mira, toda por culo Vamos a subirle un poco de nivel Al menos hasta el 30 Perfecto 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 Bomba-fango Sí, a lo mejor hay alguno que no vale para una puta mierda Tipo tierra Ataca lanzando una compacta bola de fango Puede bajar la precisión Esta es la que ya teníamos antes Por favor Perfecto Al menos ponerla como en el Fletchinder Golpe bajo Uh, 65 de 85 Ya está Muy bien Y ya está Uno Es mi juego Me lo paso como me da la gana Buah Ya está Eh A ver ¿Para qué servía Estos cármelos raros? Vamos Ay no No hace falta Sacamos ¿Os acordáis de esa tranca que es Jaén? Bueno Pues había uno Hostia Es que el problema está No Da igual Usar Tengo que subirle hasta el nivel 100 Luego no lo voy a usar Obvio Púas tóxicas Púas tóxicas Púas tóxicas Púas tóxicas Ya está Ya está Venga va Qué movimiento es Camelo sí 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 había una me lo dijeron el otro día no lo leí, no me acuerdo puya nociva, 80 de 100 pincha arriba con un tentáculo pues ya está venga vamos compadre en desatranca de jaén hay un pokemon muy especial muy esperado por todos seducción, una puta mierda no sé por qué le han quitado la opción al al obs para pausar el vídeo, lo pausaría ahora mismo y no estaría chupándose esto, o sea que podréis adelantarlo si queréis, no pasa nada a los del vídeo, claro, a los que estáis viendo pues pero que perforador que es poder de 30 no sabes ataque con taladro que fulmina en golpe en un golpe ostias así le toque le fulmina picotazo para que quiera un ataque volador vamonos 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 Bueno, pues aquí vamos a pasar la tarde Perdona ¿Qué pasa? ¿Y cómo evoluciona Nidorino? ¿Qué pasa? Una piedra lunar Vale, primo, vale Venga, que sé que la tengo Pidá la lunar Usar Nidoran, Nidorino, Nidovi Uy, es muy normal Recepta perfecta Es mezclarlos en el O sea, si vosotros queréis tener Te has quedado sin piedra lunar Vale, no pasa nada Mira eso Es que tenemos que volvernos muy atrás Hay que acelerar Supongo que nadie querrá enfrentarse a Para el Pokémon este ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Hijo de puta Creo que estaba por aquí Vamos a ver ¿De qué cojones vas? No, pero aquí no es No, pero aquí no es No, gracias Tijera de equis ¡Mieh! Menos de una piedra No, pues Es verdad El limonero Coño, pues sería que Vamos a volver para atrás Supongo que eso será en En la playa No me acuerdo ¿Dónde estaba? Mapa Pokémon Iberia Van por culo Ruta Andaluza Oriental Ruta Andaluza Oriental Vale, pues Ahora lo miramos en un momento Hombre ¿Y dónde está la ruta Andaluza Oriental? Aquí Aquí Mira Mira Cuando nos dijeron Cuando nos dijeron Que trajéramos un nido king De nivel 100 Fue por esto Que si escondemos algún Pokémon raro Detrás de nuestro camión Trae un nido al nivel 100 Y lo veremos ¿Has visto? Eso parecía que había un Pokémon Escondido detrás del camión Vale Pues ahora nosotros Vamos por aquí Vamos toda la puta vuelta Como unos putos subnormales Aún tu puta madre Golden No tienes que irte a tomar por el culo Vale Vamos a ver Vamos a ponerlos A Krogon primero Luego a Flechinder Y luego ya a Rezar para A ver Voy a poner Pokédex Porque voy a poner Lo contrario A lo que Le ganaría Todo el mundo sabe Qué Pokémon es No hace falta que No me digáis nada Porque sabéis cuál es Coño Es mío Es uno de mis Pokémon favoritos Debilidad Bicho Siniestro Y fantasma Vale Krogon Datos Veneno Y lucha No pasa nada Datos Pero Krogon Tiene muchos Dicho Siniestro Y fantasma Vale Vale Pero Krogon Tiene muchos Que son Vamos a cambiar A este Por este Y a este Este Desde luego Que Va a ser el último Que lo sepáis O sea el último En plan De que Que no Así No queda otra Flechinder Permita En plan El rollo Para hacer Que baje No Ni de puta Coña No me fío Ya está Vale Aquí ahora Vamos a guardar ¿Quieres guardar la partida? Sí Por favor Sí Ya está Perfecto Si ahora por ejemplo Cierro Si ahora cerrar el juego Deberíamos poder Empezar la partida Deberíamos poder Espera que lo abro Aquí estás Para abrir el juego O sea deberíamos abrirlo Directamente Sí Puta madre Yo siempre lo hacía O sea en plan de Cuando ves un legendario Guardas antes Y si te revienta el culo O si huye No para nada Apagas y enciendes Me Tengo pokeballs No tengo pokeballs ¿Verdad? Nivel 70 La puta Que la parió No pasa nada Se ha protegido Vale Me ha matado 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 Si yo usara Es que no puedo usar A nido Quien es trampa Es que podría usar A los otros A los tochos O sea No habría ningún problema Ni a siniestro Es súper efectivo Pero como Bien No pasa nada Lo he envenenado Uy No puedo usar A nido Quien porque Ha sido trampa Coño Ha sido trampa Me atrevería A coger Ponía que era Tipo Bicho Siniestro Fantasma Pues no te preocupes Vamos a usar A piruleta Porque es Es siniestro O es siniestro No No Fantasma Es tipo fantasma Poder pasado No me mates Por favor Primo Me ha matado Me ha matado Me ha matado Debería haber empezado Con los Con los gordos Mira Vamos a hacer una cosa No voy a usar A nido Aquí No lo voy a usar Pero lo voy a usar De De sparring Y vamos a Puta madre No puedo Es verdad Están muertos Os los voy a ¿Cuántos tengo? Bueno Tengo suficientes No 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 te atrevas A usar Nada Que tú Te lo cepillas Hijo Puta Vale Perfecto Vamos a Usarlo A un Flechinder Que no quiero que luches contra él No es muy efectivo Normal que no sea efectivo, hijoputa Si querés una puta piedra Vale, siniestro Ha fallado, toma, jódete Súper efectivo, pero... Me han matado ya Es que es nivel 70 No puedo esperar que... No puedo esperar nada Vamos a usar a... Vale Vamos a lanzallamas Siniestro y fantasma Garraumbria hacía mucho más daño, ¿verdad? Vamos a controlarnos un poquito Ha fallado Aunque... Lo voy a dejar tocadísimo Ha fallado Se lo dejo tocadísimo Ya me han matado Vale, vamos a usar a... A Chrome A Flechinger A Chrome Una bombita, va Una bombita fango No le vas a matar No le vas a matar Vale, al menos falla... Al menos que falle sus ataques ¿Qué quiere que te diga? Ha fallado Vamos a usar un golpe roca Poquito a poco Te voy a dejar maldado Hijo de puta Te voy a vender a kilo Vamos, 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 vamos No Bueno, chicos, ya os lo he dicho Esto funciona así Si lo matas o huyes Reinices el juego A ese cabrón me lo llevo yo, pero vaya Me lo llevo... Como que me llamo José Manuel Venga, hijo puta Pórtate bien Vamos a empezar con los... No, tú estás bien ahí Pero puedo con ellos, eh O sea, en plan de... Poquito a poco Me los puedo cepillar a todos Vamos Ángel ya tiene Pokémon Si lo capturo Si lo capturo Super efectivo Mis cojones Es super efectivo también Y no los usan A veces Ha fallado Joder, puta Hay que dejarle Valdadísimo Valdadísimo, eh Hup Plan, por favor Valdadísimo Para que 27 deuda Gü La Su Valdadísimo Eshor Entró Es la tercera A la tercera Según dicen todos los expertos Va la vencida Si, si, si Tú déjate darte un par de hostias otra vez Va Es la tercera vez que me enfrento contigo La otra vez te he matado Puedo lanzar otra Vale, ya no puedo lanzar más Otro lanzallamas y creo que me la estoy jugando mucho Vale Mochila Es que no puedo ¿Cómo voy a capturar a mí con un Hacienda Dogal? Vamos a ver, hay que hacer una Pokéball de toda la vida Hijo de puta No puedo No puedo darle más Voy a decírselo a Ángel O ya tienes tu Pokémon Sí He dicho que ya tiene su jugador de Pokémon ¿Es por aquí por donde se va? Claro, es que yo tengo que subir ahora hasta arriba Aunque debería ir Puta madre Belsprut Debería ir a Otro Golden A lo de los Speteros Macho Me está asustando a la clientela Pérdete ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Miren que te estaba esperando a formarse las hojas De las palmeras de la desesperación Pañuelo Vale Y ahora vamos a recobrar nuestra A cobrar nuestra recompensa Vaya Y de paso un centro Pokémon A cambiar a Al señor prohibido Lo siento Lo siento compañero ¿Cuántas cajas hay? Vamos a dejarlo a la 7 Y nos lo tocamos Aunque el mío Este también Ojo eh Pokémon Y te lleva vaya Zigüela ¿Lleva ahí una valla? ¿Qué objeto le damos? Polvo de brillo argentino Pensaba que ponía Argenteo Que fortalece los ataques De tipo bicho Tipo tierra Tipo planta Amuleto Que desprende un brillo Que puede venderse muy cara En las tiendas Tipo lucha Si Pokémon que la lleva Tiene los PS al máximo Resistirá un golpe Que potencialmente Lo deje de cabo Con un PS Puede hacerle Trocero enemigo Cuando Pokémon que la lleve La leyera Si Pokémon que la lleva Lucha en un combate Duplica las ganancias Debe llevar un Pokémon Suponente De tipo eléctrico Fortalece el ataque Pues vamos a ponerle Esta Claro Vamos a ponerle eso a él Y La semeo Asemeti Perdón Quitazo de fuego Que puede causar Quemaduras Puño Fuego No lo sabía Que lo tenía Este hombre Puedes Aprender lo mío Vaya Que sorpresa Se adelanta el momento Que pretende usar el objetivo Y lo lanza antes Con más fuerza El usuario Olvida sus preocupaciones O aumenta mucho La defensa especial Una barrera Para aumentar mucho La defensa Es que Tienes una puta mierda La verdad Tendrías cambiarte unos cuantos Los cuantos Son unos cuantos Tumba roja El usuario Lanzó un ataque muy rápido Imagen Ladrón Ergibola Esta a lo mejor Puede aprender Lo mío La energibola También la usaba Lucario Creo que era Es lo mismo Y hace daño Curza las guadañas O las garras Para atacar Al objetivo Como si fueran Unas tijeras A ir afilado Usa ráfaga de aire cortante Que suele ser crítico También se le podíamos Poner a flechín De la verdad Tiene De todo casi Menos psíquico ¿Cuánto llevamos grabando Un horólico ante siete? Respiro Hasta la mitad De su salud Ya está Picotazo Pues ya está Ale va Vamos a cobrar Nuestras recompensas No sé No les he dado todas Pues me cago en un tusun muerto ¿Cómo lo ves? Vamos a usar Un repelente Ok me dio una puta mierda, ¿no? vaya o sea que hemos venido hasta aquí para nada sí, sí, ¿por qué no vamos a usar repelente total? tampoco quiero estar mareándome vamos a hacerlo rápido llegamos rápido a esta Valencia creo que era por aquí tú muerto pues me voy a llevar hasta el pacete se me apaga la tele perdonad es que el movimiento cascada no puedo subir vaya un Saira, ¿qué? ten por culo como si iba a Valencia ya no me acuerdo o este Albacete al Palmeral, ¿no? creo que era por aquí vaya, no hay nada uh, Norcia hasta luego oh qué bonito pero de tipo agua ya tengo así que solo te reventaré la cara para ganar más experiencia muchas gracias pescadito frito nivel 28 ojo, eh no es moco de pavo vale 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 tenía que ir hasta podría ignorarte más deslación así pero la cosa es como voy aquí están los subnormales ¿cuál es esto? ojalá no me dejan ir podría ascender vaya este es nuevo balditos indepest no están invadiendo seguro que nuestro alcalde que alabora con el equipo imparable ¿y tú? ¿qué? ¿quieres pelea? sí ah es un desarrollador tipo eléctrico tipo siniestro o fantasma no te va a librar soy ese que vuela no este es piruleta mira voy a sacarte va eres un Pokémon legendario ¿qué quieres que te diga? está bastante bien ese no es como Jesucristo no este de hecho no es no llega a ser legendario llega a ser ¿en qué clase está Mew? de hecho hay muchos más que revientan a Mew este es un Pokémon que aparece que tengo que volver a la oficina fotocochera voy para allá venga seguida a ver mira Mew clasificación es un Pokémon es un Pokémon mítico o sea no es legendario es mítico no sé si es mejor o es peor pero es mítico es como el que ayudó a Arce pone que a ver ayudó a la creación del universo y del mundo y del tiempo como tal vamos que eres el putísimo amo el putísimo y te he matado tres veces vamos a organizarnos los Pokémon a ver quiero tener este ya bastante bien este también lo tenemos que evolucionar así que vamos a cambiarlo por este piruleta está bastante rota este sí me parece bien vale espérate vamos a usar aquí no puedo hacer nada ¿qué? perla grande soy un señor mayor quiero pesar el tiempo que me quede pescando tranquilamente en estas aguas aunque últimamente ando un poco desmotivado por culpa de Hacienda Chan me gustaría liberar un buen combate si consigues cuatro medallas de Gnasio ven a verme ah que no sois lo suficiente para ti pedazo de mierda hay más Pokémon legendarios en no porque usa repelente vamos a quitarnos el repelente a ver a ver que Pokémon aparecen por aquí Wingo nivel al 20 iba a decir 98 no sé por qué golpe bajo bomba fango hijo puta al menos que vaya subiendo poquito a poco supongo supongo que al nivel 34 irá evolucionando Kroh que no quiero hacer surf coño aquí estaba si mal no recuerdo un shield mierda como masocas ¿eh? vale lleva a tu casa junto a Balear ¿cómo se llama la cueva? Cueva Balear ¿qué tenemos en la cueva Balear? por si a caso nos interesa meternos o no cueva Balear como nivel que perdón Me cago en la puta madre Nos tenemos que ir a A un centro Pokémon, chicos Eh, mochila Que al parecer está El cuñado prodigioso ¿Sabéis cuál les digo, no? ¿Cuál os digo? Mierda, poti Vamos a dejar a Leviator En la caja 7 Y vamos a sacar No quiero Dar a este, la verdad Vamos a dar un macho Aunque el hijoputa le va a evolucionar Macho solo evoluciona si Macho evoluciona Machamp Si, me cago en tu puta madre Mira a Leviathan, tete Pero si estás en mitad del agua Que se va a ahogar el puto Pokémon Vamos bien Podemos revivirle, no os preocupéis Perfecto Es que al parecer hay un Pokémon legendario En esa cueva No vamos a cambiarlo Ibi-Saur Puta madre me ha venido Me ha matado Que no quiero que aprendas a azote Chocundo por favor Chocundo por favor Ya está Movidas parlamentarias De dirigentes ¿Qué está diciendo el colgado este? Otro que importa Vale ¿Qué queréis que os diga? Me gusta Eso es como cuando juegas un juego Y tienes ¿Por qué hay una piedra aquí? Pues vale También sabéis, ¿no? Aquí hay Perla Tú sí que eres una perla Guapa ¡Ay! Eso me recuerda Que el cuñado prodigioso quiere tener el Pokémon ahí En mitad de todo Tenemos que ir por aquí Piedra-agua ¿Podemos hacer evolucionar a un Pokémon de tipo agua? Si nos lo propusieramos, claro ¿Y cómo voy yo hasta ahí? Vaya pincria ¿Dónde estoy? Me he perdido, chicos Anda la osa Caídos en trozos Primo No te salgas Creo que esos Pokémon Que esos son Pokémon Yo he cogido Sí que lo he cogido Vale Vale Vamos por aquí Esto de aquí cuando rompa Bueno Al menos yo recuerdo En algunos juegos En plan de rompías rocas Y de repente A lo mejor Pues te jodías Te tocaba pues Un Pokémon En plan de luchar Eh, hola Soy el cuñado prodigioso Encantado de conocerte Fiera Tengo los mejores Pokémon ¿Puedo cambiarte un Pokémon que no te sirva? Por otro de valor similar ¿Qué te parece? Acepto ¿Quieres ofrecerme algún Pokémon? Sí Hasta luego Hijo de puta Macho que es un Pokémon De acentillo ¿Cambias Mi Muchlas Por tu Es que se le doy que no Esta evoluciona ¿Cómo se llamaba? Un placer hacer negocios contigo Búscame en otros lugares del mundo Para ir a hacer intercambios Ahora tengo un Moonslux Calcio 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 Al final resultará que usaré A otro Pokémon inicial Para Hiperopoción Haciendo No está mal ¿Y dónde cojones estoy? Ahora no puedo salir Es como una pequeña cueva Que ¿Cómo salía? Recto ¿Qué yo te he entrado aquí? La Cueva de Lear Guarda más de un secreto ¿A qué te refieres? Dicen que en las noches De luna llena Se ha visto un misterioso Pokémon Caminando sobre las aguas Del Mediterráneo Algunos testigos aseguran Que usa Esta cueva como refugio Tal vez las rocas Tengan la clave Lo acabo de decir al azar Es que estoy obsesionado Con la rocosidad Las rocas Sí, porque vamos a volver A ir dentro Mi caga En San Petersburgo No 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 ¿Y cómo accedo yo hasta Suicom? He salido por las 3 Hay 3 entradas, dicen ¡No vale que se puede ver Suicom! ¡Anda, Suicom! ¡Oh, una lástima! Quería verlo capturado, no se puede Dicen que Solo es Perdonad que me... Solo es si te pasas la liga Yo estoy perdidísimo Una madre ¡Oh, joder, macho! Me cago en... la puta madre, como odio este puto Pokémon, ya no lo quiero es tipo insecto, así que mismo, tipo planta aunque los insectos se comen las plantas pero, ¡bah! vaya, me vas a reventar, ¿verdad? me han matado el putas dale pa' casa, gilipollas titán, monstruo, figura artista, bastadote sí, señor ese soy yo puto Balear es que seguro que hay anda, pues me voy a puta mierda no es accesible nada o sea, simplemente tiene, la ruta Balear es donde puedes encontrar su icono, en pocas palabras vaya y luego está aquí estás ahí ya está eh, ya hemos llegado Ibiza con lo fácil que es, coño pero aquí hay algo importante, o sea es una puta isla y ya está, ¿no? que guay pues nada, vamos a hablar con todos los ¿y por dónde subo? hay que comprar cositas, eh es un guiri intentando hacer balcón y no ¿eh? ¿pokémon? 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 está para allá es que el nivel 33 meh tú te vienes conmigo esto debería cambiarlo y... 38, 39 oh no, coño debería cambiar a este estaba impuesto como está sí, vamos a curármelo por favor gracias camarena digo, camarena dependiente digo, dependienta nada como tomar un refrigerio mientras tus pokémon se recuperan tú quién eres normal aquí somos famosos por nuestras discotecas ¿ha estado en la pacha? canela en rama juraría que este archipiélago antes tenía más islas ¿dónde está Menorca y Formentera? esto es pacha mira has estado en la pacha en la discoteca más famosa de la isla imagínate pasar por aquí y no entra será el parguelón de todos los entrenadores pokémon cerrado está abierto buenas tardes patia seguro que no te quieres quedar a comer estoy haciendo borrida de borrida de rajada no sé lo que es señora hace poco salió un tío que había venido a esta isla de delicante anado vaya muerto de hambre si no tenías dinero para pagar un ferry que surfeé sobre sus pokémon si no tienes pokémon y no quieres martirizarlo tampoco lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza no desaproveches esta oportunidad 10 euros 5 gramos ya puede ser la mejor que he probado en mi vida a ver como lo explico se va a tirar verdad últimamente se ha visto el equipo gaviota por los alrededores se va a tirar 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 se ha tirado ten cuidado con los guiris que hacen Balconin les gusta tirarse desde lo alto de las casas esto si que es Darwin en todo su esplendor y no la evolución pokémon buenas tardes que tienes la papelera nada nos han robado ya hasta la cala sala dereta estos guiris y por si fuera poco ahora han llegado unos extraños hombres vestidos de azul cada verano que vengo aquí cada verano joder cada verano que vengo aquí que mi abuela tiene este piso en primera línea de playa perdón quería que ponía cada verano que cada verano que vengo aquí que mi abuela tiene este piso en primera línea de playa como claro quien no vendría tú que dices nim te apetece catarfarla de la buena a esta en mitad la clase bueno vaya tú imagina es un loco todo fumado dando vueltas a la isla menudo bocata de aturio oliva me estoy metiendo entre pecho y espalda el alioli de aquí es el auténtico lo que tienes en la península es una gorda imitación que en Ibiza solo hay droga que tontería lo que me cae por la nariz simplemente es nieve que el otro día estuve por los Pirineos a ver compañero como quieres que te lo explique yo vamos a pachar que ya hemos hecho esta zona pocholo pero vamos a ver donde coño está mi mochila a ver si alguien la encuentra que no puedo pinchar a gusto sin ella esa misma mochila me la has robado tú ya veo me la debí dejar en las cuevas baliares cuando fui a pincharme anda te la cambio por este pedrolo que me he encontrado por la playa esta rellena es la voz de pocholo yo no digo no digo nada tienes la mercancía si ha gustado pero he podido hacerme con 5 kilos comida para peces super intensa de primera calidad la retiraron del mercado cuando se descubrió que emitía más radiación que una central nuclear ha sido difícil hacerse con ella bien el jefe estará contento con esa cantidad ¿y tú qué quieres? ¿quieres problemas? pues te cojo y te caliento la boca Lutur vamos a cambiar 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 es un mierda ¿sabes? mira toma que lo enseño la culpa es de la herencia recibida sí, claro herencia maldita sea esto no está pagado con ningún sobre no voy a perder más tiempo contigo tengo que ir a la playa de vida para entregarle la mercancía al jefe he vuelto a timar a estos tíos del equipo gaviota son más tontos con boca a la polla me han dejado entrar gratis arriba los bacalas el otro día hice un simpa en una pellería menuda cara y tona y se le queda al dueño ¿cómo? ¿que has venido a darme un escarmiento? ahora verás cani un genio quiere luchar pues te cojo y te fundo toro pues no le fundo a todos los pelos te reviento la boca aquí ahora mismo ¿cómo lo que es? golpe bajo hijo puta buena voy a sacar la piruleta para casa no sé cuánto tiempo llevo grabando pero llevo grabando un buen rato ¿dónde estás? aquí vaya tipo veneno contra tipo planta vamos a reventar vale veneno contra roca poco va a hacer está guapo que pongan el mismo que el hidrochorro es no sabía que un friki podría ser tan fuerte está bien tu gana iré a pagarle al dueño si total son cuatro duros cuatro duros te haces un sip hijo puta ¿has probado ya una de estas? mini seta el camión me parece un poquito indispuesto vato vato puesto verdad esto es un campo de nabos y pensar que he pagado 20 euros para entrar el DJ está bastante gabreado me pregunto que mosca la habrá picado pues que ha perdido toda la genin guillaje de mía el jefe dijo que fuéramos cagando leches a la playa de Ibiza posible vamos a meternos unas pastillas como cada verano los guiris nos están robando las playas a ver si llega pronto el invierno y se van a tomar por el culo cerrado 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 oh el coño muerto buenas tardes gracias ¿eh? te envía feliz para recoger un informe te lo daría de inmediato pero me han notificado que el equipo gaviota deambula por la isla no puedo salir de mi casa hasta que se vayan si se enteran de que sigo investigando con el dinero del contribuyente me cerrarán el grifo ya han hecho eficientes recortes en I más D quiero que mi gastión joder agua por favor que me ahogo quiero que mi investigación al menos salga hacia adelante la última vez que vi a esos indeseables estaban entrando en la discoteca pacha 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 cerrado cerrado no estaba cerrado antiguamente cerca de aquí había una zona safarilla llamada columbretes se la debió tragar el agua porque ya no la veo ni por ningún sitio cerca de aquí vive un arqueólogo que se ha pasado su vida investigando los vestigios tallalóticos la cultura tallalótica vivió en estas islas durante la edad de bronce buenas tardes vacía vaya tú me suenas claro si soy yo quien hizo los gráficos de los personajes protagonistas porque no combates contra tu creador desarrodillador cara a piedra quiere luchar pues vamos a reventarte la puta cara vamos a sacar a espermita te eligo a ti hostias este es tipo esta es la evolución ibera o la versión ibera del pokemon ese de la napia no se quien eres pero te voy a reventar igualmente ojo nieve cuida barro mira el día del serrador cara a piedra he creado un entrenador fuerte debería dejar de hacer el vago con mis propopas y poner rumbo a la oficina forocochera no se cuanto somos exactamente en la brigada pero tendrás que buscar por toda iberia para encontrarnos sois una puta mierda espérate cara viene he dedicado los últimos años de mi vida a investigar los vestigios de la cultura talayotica pero como tengo fobia social no salgo de casa investigo leyendo en la wikipedia y abriendo hilos de forocoches me vendría bien un poco de ayuda que me dices ah verás no se si ahora has visto unas cuevas en mitad del mar viniendo hacia aquí en esas cuevas habito una variedad de no sepas influenciado por la cultura talayotica si te haces si te haces con uno ponlo en el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo puto enfermo de mierda últimamente me siento bastante desmotivado respecto no 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 soy campeón de tenis pokémon pero he tenido una mala racha en los últimos años me la bufa si no se que contándote mis penas a cualquiera ahora vuelvo nadal no te preocupes espérate por favor que no quiero que me arrepientes la boca vale tenis pokémon es un deporte muy popular se juega por parejas humano y pokémon bueno ya pero un buen combate contra un gran entrenador me ayudaría a desoxidarme por desgracia y no te lo tomes a mal tienes pinta de estar muy verde aún si vuelves cuando tengas por lo menos cuatro medallas me encantaría combatir contra ti pero aquí hijo de puta ven por culo ¿me queréis esta jodida detrás? o soy yo joder eeeh vale vale debería ¿dónde estoy? mierda el momento el momento es ahora señor Rajoy Kyogre no volverá a estar tan cerca de la península hasta dentro de siete años confiemos entonces en que esas sustancias que han comprado mis subordinados tenga afecto necesitamos capturar ese pokémon legendario para asegurar nuestro dominio de Iberia puya ¿qué? madre por aquí no puedo pasar vaya que no quiero hacer surf vamos a enfrentarnos a él lo que estamos a punto de hacer no es cosa menor o dicho de otro modo es cosa mayor ¿eh? ¿y tú qué eres? lo siento nadie puede saber que estamos aquí nuestro plan es demasiado complejo esto no es como la lluvia que cae del cielo sin que se sepa muy bien por qué me encargaré yo mismo del mandarte al otro barrio voy a enfrentar contra Rajoy ¿de qué vas mierda sacando eso contra mí? ¿tú qué quieres? ¿pelea? me han matado puta pues a verás a la pa casa guiar a dos mierda sí puedo con ello bomba germen bomba germen ¿pero qué? a luego Lucas nido queen vale nivel 41 honkrow eso es tipo aéreo y si terminamos este combate por plasma que no sé qué es plasma ¿no te refieres con plasma? puto mierdas ya estás muerto ven por culo que le vayas me gustan los entrenadores como tú porque hacen cosas ese ha sido un buen intento pero lamento es normal de que llegas demasiado tarde ha llegado la hora de culminar nuestro plan que llevará Iberia a una nueva era de estabilidad y prosperidad traen la comida para peces no podrá resistirse a este manjar tendrá que salir a la superficie ¡ay la puta madre! así que era cierto que Ogre andaba por aquí cerca nunca me equivoqué mis predicciones contemplar la gloria del gran Pokémon oceánico rápido profesor láncelo a Master Ball tanto poder tiene este Pokémon legendario nada que no podamos controlar y enfocar al beneficio de la sociedad perfecto un vaso es un vaso y un Kyogre es un Kyogre con este Pokémon en nuestras manos nada nos moverá nunca de nuestros sillones lo primero lo primero que tenemos que hacer es ir a Barcelona y usarlo para frenar las ambiciones del equipo imparable fin de la cita pero bueno parece que el equipo Gaviota se ha ido de la isla ahora podría entregarte al informe para Félix no lo pierdas contiene años de trabajo ya vas a la Félix cuanto antes es necesario que se entere de mis últimos descubrimientos pues hombre ya que estamos y podemos volver rápido a Valencia si tienes el informe buen trabajo a ver que ha descubierto mi compañero interesante de que se trata profesor las tesis doctorales son mi debilidad el profesor Pino estuvo estudiando los ciclos de fertilidad de la reserva de columbretes durante años joder se me hace aquí una bola de hablar así al parecer en ciertos periodos históricos la fertilidad de los Pokémon se dispara además se detectó la presencia de un Pokémon de tipo fuego en las cercanías durante las épocas de máxima fertilidad tal vez ese Pokémon de tipo fuego era tan poderoso que tenía un efecto positivo en la fertilidad de la zona esto podría ser más interesante de lo que parece tengo una hipótesis he de viajar al norte inmediatamente ahí podrían estar las claves las claves que busco en cuanto a vosotros dos el siguiente gimnasio está en Barcelona aunque antes podéis pasar por Zaragoza para descansar ah y toma de esto os puede ser de ayuda durante vuestro viaje pues ya podrías haberlo usado antes pedazo de anormal estos gilipollas voy a nocima no me interesa usar usar ¿quién queremos que nos lleve? ¿mío o Fletchinger? es que si no uso a Fletchinger para vuelo ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene? golpeario nunca falla eso lo tenemos claro te llevo yo ¿quieres llevarme a tu espalda? a ver ¿qué le puedo cambiar? aire afilado esto es 100 de 95 y esto es 55 de 95 100 de 95 75 de 100 80 de 100 60 de 100 pues este ¿no es lo que hago en el canal? ¿trabajar todo el rato y cargaros a todos? pues de momento no es que lo estés haciendo muy bien no digo nada y no digo todo chicos podéis dejarme pasar esta casa ya entré aquí de hecho vieja ¿verdad? qué guapo lo cenográfico ya ves oh es verdad que ya puedo pasar por aquí a eso le llamas entrenar Pokémon trae que tú lo sabes cuño Ramón hostia puta pedazo pintas que lleva ¿pero qué? ¿tú estás seguro? ojalá mira ahógate puto chucho stone land vamos a cambiarlo si no te veninas jódete por puta no chena ni machismo ni feminismo igualdad la verdad es que hay algunos personajes del juego que dices tú a ver la verdad es que si no juegas al juego así que en brecía rápida algunas veces perfecto podría usar vuelo pero es que quiero esto no lo puedo ver si la vista no me engaña perdona buena castaña o Rivers suave 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 y 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 como os quedáis chicos estoy aquí puedo seguir no sé quién es este hombre pero me gusta buscar fósiles en estas excavaciones justamente esta mañana he encontrado dos pero tengo los bolsillos llenos de mierda y solo puedo cargar con uno que fósil quieres uuuu cual da cada uno muy importante fósil elix una puta mierda no 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 fósil domo no? fósil domo? el fósil domo no nos vamos a quedar con el domo bien por tuyo es puta madre ¡Ah! ¡Quién tuviera tu edad! Señora Evita ¡Ay, pero qué cosa más coque, eh! ¡Tampoco todo! Bueno, señora, por favor Contrón a su bicho Contrón a su bicho ¡Judir! Aquí hay otro ¡Oh, no! ¡Mi pobre Pachirishu! Señora, si no sabe enfrentarse Con ese frete ¡A puta! ¡A puta! ¡A puta! ¡A puta! ¡A puta! ¡A puta! lo que nos faltaba, que se quedara paralizado, a la pasa ¿Qué Pokémon saben aquí? ¿Qué Pokémon saben aquí? No sé, pone que aquí hay un objeto, mira ¡Qué cosa más cuqui, eh! Otra vez O sea, si Pokémon existiera realmente, no te dejarían ir de así como así a tu libertad, eh O sea, si a la mínima te vas a encontrar a Pokémon que te van a atacar Seguro que habría grupos en plan de animalistas que te obligaran a... ¿A dañas un Pokémon? Pues lo tienes que curar Lo tienes que... O sea, si dañas un Pokémon te lo quedas Tengo 300 Pokémon ya, no puedo mantenerlos a todos ¡Tengo a Lolita en mi lista de amigos! Niño, rata, pipo Era de esperar Vamos a cambiar los Pokémon ¡Ostias! ¡Ojo, ni me voy a barro, eh! Más vale que... No, no... Pues debería haber cambiado, sí Hubiera usado al de Pokémon al agua ¡Baila como el papo! Vale, a este ya le he reventado Roselia ¡La Rosalía! ¡Va! ¡Tira para casa, va! Ni perra, ni gata Soy diva y eso te mata Son y clara Gulpin Pues sí, deberíamos cambiarlo Vale, no es efectivo Claro, es que no puedo hacer nada Como la ha aplaudido Y mi Pokémon ha dicho Mira, voy a hacer lo mismo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya está Dime 43 No soy ni chula ni cabrona Soy tu envidia campeona ¡Ah! ¡Pollas! Os exterminaba a todas ¿Qué ponía? Pinares de rodadeno Y no sé dónde tenemos que ir realmente Pero aquí se puede hacer Aeropuerto de Castellón No, no No intentes entrar en el aeropuerto Del último que lo hizo no se sabe nada Y de eso ha pasado ya un año Hay quien dice que el aeropuerto Está invadido por Pokémon Otros dicen que por fantasmas Y otros dicen que por Pokémon fantasmas Yo digo que el aeropuerto es un mojón Que ni tiene aviones ni tiene nada Venimos aquí a hacer botellón Porque la palma no se atreva a entrar Le tienen miedo a los supuestos Pokémon fantasmas Que habitan en el aeropuerto Cuenta las malas lenguas que un avión fantasma se deja ver en las noches más oscuras No sé si será cierto Pero este lugar tiene un largo historial de fenómenos extraños ¿Qué hace aquí? Vengo a diario para ver si encuentro a mi hijo Que desapareció hace un año La policía hace tiempo que dejó de ayudarme Dice que es un caso perdido El único que se ha mostrado interesado es un ¿Ufólogo? ¿Qué cojones es un ufólogo? Iker Jiménez Le estás cogiendo algo de gustillo a las voces Me estoy dejando la garganta Poco a poco encontrarás mejores registros para cada personaje No, a los abuelos los hago siempre igual Eh... ¿Puedo ayudarme en algo? Nadie puede entrar en la torre de control sin una tarjeta de acceso Cada funcionario del aeropuerto tenía una Al último que se fue Dicen que ahora vive en Zaragoza Zaragoza Yo solo quiero volver a ver a mi Manolo Esto me está matando por dentro Manolo, Manolo, Manolo O la sombra Manolo, Manolo, Manolo ¡Oh! ¡Ola sombra! ¡Ole! ¿Dónde está bola sombra? Bola, 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 bola ¡Ola sombra! Vamos a ver Es que con la sombra es Yo creo que el Chrome mejor que hace tiempo que no le ponemos nada No, pero es que Este es tipo fantasma Piluleta es tipo fantasma Ya está El ataque siniestro para el otro Y el ataque fantasma para este Y ya está Puño fuego Está cerrado Hay una cerradura Introducí una tarjeta de acceso No puede saltar la valla ¿Verdad, gilipollas? ¿Pirineos del Prado, era? Pinares, pinares Pinares de Rodeno ¿Verdad, gilipollas? ¿No? Y yo solo quiero Pina de Cerro Deno Pina de Cerro Deno Es lo que busco en esta tierra Pina de Cerro Deno Pero coño, tampoco será muy difícil, digo yo Ah, pues es que difícil Vale, un entrador me lo voy a comer sí o sí Y eso no me gusta un cabarro Vale, empezamos por aquí ¡Uh! ¡Pokemon! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Pues nada, al menos ya no está paralizado Proteínas Vamos a... Que al menos raro 33 ¡Ah, claro! ¿Te dejaste la botella de Bulldog? Sí, lo sé Me acordé cuando estaba en casa de la WhatsApp Dije, coño Mi botella Mmm... Todos los pesos de un Pokémon ¡Agua al Jarón! ¡Tómate una la bola! ¡Una gola al Jarón, va! ¿Dónde están los Revivier? Muy bien Ya está Ahora ya estamos a tope Vamos por esta escalera ¡Tú no estás en el mapa, puta! El camino a Zaragoza es muy largo Aún estoy en segundo de carrera de Enfermería Pokémon Pero puedo echar una mano Me he gastado todo ¿Para luego tenerlo gratis? ¡Uah! ¡Ah, no! Hay que luchar, hay que luchar ¡No a la cabeza de Pineco! Tienes Pineco Pero flauta Tito Mmm... Claro, golpe aéreo Porque al ser una masa de gas Eh... Puedo disiparla De un soplido Tiene todo sentido Tiene todo sentido del mundo Y también que me mate Me cago en tus putos muertos Haunter Otra vez tipo fantasma Pues tu puta madre Creo que... Toma por culo Hola Ya va a fumarte los porros al otro lado, desgraciado Ya están los huevos de todos los Pokémon existentes en esta vida ¿Y qué me da? La puta No sé si, cúrame, cúrame Un bonito detalle que se me ha olvidado por el puto mapa Tengo que enfrentarme a uno ahí Vaya cidras Coño, no lo había visto yo Hidrofocción Sideshell Sideshell A ver, tira para casa Le voy a hacer la poli a tu equipo ¿Qué, la poli? ¿La poli o algo así? Ah, este es otro de los que tengo que... ¡Mierda! Tipo eléctrico ¿Qué eres un mierda? Es que no puedes hacer nada contra mí Debería aprender movimientos de tipo tierra Flareon No, 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 no lo cambies Un agua a los dos Y no lo podemos cepillar Vaporeon Ese es tipo agua Así que sí Vamos a cambiarlo por este La tigo cepa Yala Poquito a poco Nos lo vamos cepillando Ya está muerto ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Tres horazas Esto no me lo dices por Twitter Te vas por Twitter Por tu casa Y por toda tu puta madre Los hijos Pokémon que valen Son los primeros Después se fueron a la mierda Dúo, dudo ¡Venga, va! Un dúo, dudo también No, vamos a aguantarlo Mochila Vamos a darle una poción de estas de puta madre Me mata ¡Hijo de puta! Me voy a reclusar la otra La moradita Es que la moradita esa Me va a venir muy bien Pues nada Coño, drenaje Un golpe que drena energía El Pokémon recupera La mitad de los PS Arrebatados al objetivo 75 de 100 95 Es obvio, ¿no? Dodrio Creo que el Espermita tiene el casco ese De repartir experiencia Y se lo voy a quitar Y se lo voy a poner Al pajarraco Tu Pokémon parece Un Digimon Pues ahora se lo voy a poner Que guapo Felicidades Tu flechín de la velocidad Da talonflame Talonflame No está mal Puta Pineco Pineco Evolucionas a algo Que sea Ya sabes Algo que sea chulo Porque si es así Y también depende Del tipo que sea No sé qué eres Creo que eres bicho Revientale Vamos a cambiar A Krogu Ostia Sara no para Salir por todos lados Seguos de puta Ahora sí Recupérame lo entero Total Si estás aquí al lado Carme lo raro ¿Dónde estoy Mi pintoresco amigo? Puedo tirar por aquí Ah Esta es forma iberia La evolución es Rufla ¿De qué tipo es? Normal y volador O sea una puta mierda Amigo mío Vas a ser Vamos a sacar a susto Hijo puta Dale Al menos subes de nivel Y a ver si me evolucionas ya Calcio Más calcio No les podré comprar unos danones No Tengo que comprar el calcio Por todos lados Que no quiero calcio Coño Debería enfrentarme a ella Yo venir a hacer turismo Pero creo que Perderme entre tanta montaña Giri Claudia Joder macho Tipo lucha No van a servir ¿Verdad? No es muy efectivo Vaya Eeeh Si vamos a cambiar de pokemon Porque no quiero Es que no quiero Que me revienten a todos Pero vaya Vaya Mira justo No sabía que pokemon venía Eeeh Puta madre Osea El siniestro No O el fantasma Perdón No le afecta Nivel 39 Perfecto Nosotros reservar Un hotel 5 estrellas En Zaragoza Tengo que pasar por aquí ¿Verdad? Vamos a ponernos Las cosas bien Pero no había pasado Este al nivel 40 ¿Dónde vas con esas pintas? ¿Eres humanita? Poblino Torres Quiere luchar Liquidum Energibola Ya no puedo usarlo Hijo de puta Vale Ahora va y me come los huevos A un liquidum Si Vamos a usar a A este Es la evolución Mierda Fantasma no afecta Me voy a pegarle pedrada A los Nocturn Eh minero ¿Has visto los pinecos Que aparecen por la zona? Si Es un Pokémon muy defensivo Me encanta que cada Pokémon Tenga capacidades distintas Le da mucha estrategia Al asunto Ahora empiezo a pensar Con la mentalidad De una entrenadora Y vas a comprobar De primera mano La estrategia Que he preparado Para vencerte Te he faltado al aire Vaya por Dios Puto va Me he reventado La puta La boca La puta La boca Este es tipo agua Me lo va a matar Lo que me costó Matarlo El hijo de puta Madre Para casa Pillot Si Vamos a poner A A este Pero porque no afecta A nadie Hombre Menos te he matado Joputa Mierda Pero te hagas daño A ti mismo Hombre A reventar Ah vale Ya no le queda Un Pokémon ¿No? Pillot Vamos a usar Talonflay Toma ¿Cuál es el truco Hijo de puta? Siento Que me Hago más fuerte Con cada derrota 4.340 No tiene Ni para comerte Los mocos Hija de puta He estado pensando En aquel aviso Que nos dio el profesor Sobre la gente malvada Confieso que al principio Logro meterme miedo Estuve a punto De coger un tren De vuelta a casa Pero no puedo Estar huyendo siempre Así no voy a cambiar nunca La próxima vez Seré mucho más fuerte Minero Ven por culo Zorra De repente Ahí gritando Al primer pulmón Uah Puta madre Puta La primera base aparece ¿Sí? Algo de experiencia es ¿Por qué no te has cansado ¿O qué? Que estoy tocadísimo O sea Un golpecito De cualquier mirada De Pokémon Y Abrígate Que en Zaragoza Corre mucho El viento del cierzo Acabamos de llegar A Zaragoza Hay que cosa más Vale pues Yo lo iría Dejando por aquí Volvió Aquí El Aragón es fino Después de comer Tiene frío A mi Pokémon Lo empironó Un Tauros En los San Fermines De Pamplona Me han tenido Que venir al centro El Pokémon En Zaragoza Porque aquí Porque ahí estaban Saturadísimos Hay chupamplona Tauros Lo vamos a dejar por aquí Continuaremos Más adelante Más probable Continuaremos más adelante Váganme tiros Así que Como digo siempre Chao Tauros